Así es como deben pararse, siempre, ni así, ni así, ok, así, bien, siempre empieza a caminar así, 7, 8, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para atrás, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, redondo, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para girar, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nunca 6, 6, 7, 8, ¿verdad? Bien, paso de sombra, esta forma, como es para adelante, 7, es con el tacón, 7, no es tan exagerado, pero siempre sintiendo el tacón, aquí no hay fuerza, o sea, no es esto, 7, 8, viene, 1, rodilla adelante, 2, fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, después solado con el ángulo cambiado, entrada, caída, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, por dentro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casino básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exíbelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esquina contraria, rodillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rodillo inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora vamos a decirle que no por fuera, que todavía no lo hemos hecho, 1, 2, 3, 4, hasta el punto rojo, pero por dentro, 5, 6, 7, 8, ahora vamos como cierre natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde este ángulo, son, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casino básico, 1, 2, limpio, 4, 5, 6, limpio, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, limpio, 8, rodillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si logran hacer esto, y poner siempre el tacón y nunca esto, o no virar, por ejemplo, me diré que no, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino 6, 6, y cuando bajan el tacón, virarse, no hay manera de que ustedes lo hagan mal, yo lo voy a hacer ahora con Luca, con música, vamos a ver, primero de aquí, bueno, vamos a ver, Buenas tardes.